Música Buenas a todos, seguimos en Final Fantasy VIII En el último vídeo, Kistis nos dijo que teníamos que ir a la zona de entrenamiento Así que venga, vamos para allá A ver, zona de entrenamiento, creo que estaba, no sé si estaba para esta o para esta, no me acuerdo A ver, el garaje La voy a sumar, si no me doy la vuelta Si es aquí Oye Skwal, ¿has luchado con el arquerosaurio de la zona de entrenamiento? ¿Con el qué? El arquerosaurio es un rival duro, pero es posible derrotarlo si usas un enlace de estado Ya que estamos, repasaremos la teoría de los estados alterados ¿Comprendido? El arquerosaurio es débil en los ataques con sueño De modo que te conviene enlazar la magia morfea al ataque de estado Vamos ya al rincón secreto Está al fondo de la zona de entrenamiento Pues esperemos no encontrarnos con el arquerosaurio Creo que voy a pasar de los bichos y voy a ir más directamente Porque si no se hace pesado A ver si me dejan escapar Bien Vamos Ya luego coger ese punto de extracción Uff ¿Podré escapar? Si podía Un arquerosaurio Cuidado es cual, es muy poderoso A veces lo mejor es huir Pues si, vamos a huir Madre mía Madre mía, que pesado están los bichos Pura zona de entrenamiento Vale Vale, hay Hacía mucho que no venía aquí Oh, qué bonito No hice nada Interesante ¿Qué hora es? Es medianoche ¿Ya? A partir de este momento Ya no soy instructora Solo soy una sed como tú A lo mejor nos toca trabajar juntos ¿Ah, sí? ¿No vas a decirme nada más? Ya está decidido, ¿verdad? No hay nada que hacer Me han dicho que no soy buena instructora Que me faltan dotes de líder A los 15 años ya era sed Y a los 17 me saqué el título de instructora Hace solo un año ¿En qué me habré equivocado? He hecho todo lo que he podido ¿Me estás escuchando? ¿Cómo? ¿Aún no has terminado? No me gusta hablar de esas cosas ¿Cómo voy a opinar sobre los problemas de los otros? No te estoy pidiendo tu opinión Solo me gustaría que me escucharan Entonces mejor que hables con la pared No hay veces en las que necesitas Compartir tus sentimientos con otras personas Cada uno tiene que cuidar de sí mismo No quiero cargar con los problemas de otro Ahora veo por qué me han dicho Que he fracasado como instructora Tal vez tengan razón Antes vamos a guardar partida ¿Puedo? Oh, tengo que ponerle, no es mal que me he dado cuenta, tengo que enlazarle este Este es ahora, que tristisimo A ver, un segundin Porque se lo voy a quitar a Selfie o algo Sirena me da lo mismo A ver Te voy a poner objeto Bueno, seguimos Debe salir de aquí ¡Puff! ¡Socorro! ¿Has oído? ¡Vamos, Squall! Squall 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 ¿Qué es esto? El bicho se tira encima nuestra El bicho se tira encima nuestra El bicho se tira encima nuestra A ver, vamos a acabar con esto rápido O si así Esos bichos no pueden ni con su alma Y el otro tiene que estar Levantándolo A ver ¡Ay, mierda! Un poquito Ost, provarence Debueno... Debueno... No he pedido... ¡Gracias! Por lo menos Venga, solo quedais Pues, no se si atacar normal ya Dios saben que son pocos Yo no le debería de quitar mucha vida ¡Gracias! Ya está Un poco mágica Este lugar es peligroso, vámonos De acuerdo ¿Quién será? Yo no entiendo por qué no se lo pregunta Se quedan ahí mirando Bueno, vamos a salir ya de aquí Subtítulos Sc Ulbauer No podes ir siempre a la tuya, no estás solo en el mundo No sé Ah, ¿no? ¿Quién lo dice? Vamos a ir A nuestra habitación, que ya es muy tarde Además creo que es el único sitio Al que se puede entrar En los demás hay un profesor Impidiéndote el paso Hombre, ya era hora, por fin te encuentro ¿Dónde te habías metido? Te he buscado por todas partes, tío ¿Sabes qué? Como ahora somos él Nos han dado una nueva habitación individual ¡Qué pasada! La tuya está justo delante de la que tenías antes Me han pedido que te lo diga Por eso te he estado buscando como loco No vamos ni a verla ¡Qué chula! Voy a descansar un rato Es cual, nuestra primera misión como ser Tenemos que ir a Timber Nos reuniremos delante de la cabina del portero Date prisa Ok Antes que nada Vamos a coger esta revista Armas abrir No sé si lo dije Pero a ver, mira Las armas estas Bueno, las revistas sirven para Mejorar las armas de los personajes O sea, por ejemplo Esta Inspirando en el revólver El kiat Mejora la espada de Squall Los guantes de Cell Esto creo que era de Rinoa Bueno Simplemente eso Para mejorar las almas Voy a guardar Antes de salir Vamos a ver Teníamos que ir Delante de la cabina del portero Así que Vamos a ver Creo que A ver si podemos usar esto Creo que ya hubo un momento Que no lo podías usar Ya No puedo Nada Por aquí Falta un minuto He llegado a tiempo Los monopatines voladores Están prohibidos en todo el jardín ¿Lo has olvidado? Lo siento Pero son muy prácticos Podrían sernos útiles En alguna misión de ser Nosotros decidiremos Si son útiles o no Queda confiscado Y se lo quita Comprendo que ya sois sed Sin embargo Todavía sois alumnos Del jardín Y justamente por eso Tenéis que dar ejemplo Al resto de los alumnos Obedeciendo las normas ¿Queda claro? Ha llegado la hora De vuestra primera misión Tenéis que ir a Timber Vuestra misión consiste En ayudar a una organización Del lugar Un miembro de la organización Se pondrá en contacto Con vosotros En la estación de Timber Se acercará a vosotros Y os dirá El bosque de Timber Ha cambiado mucho ¿Verdad? Y vosotros Debéis responderle Pero todavía Queda un búho Es la contraseña A partir de ese momento Seguid las órdenes De la organización ¿Vamos solo nosotros tres? Así es Hemos aceptado esta misión Por un precio muy bajo Normalmente Lo hubiéramos rechazado Pero Venga Menos charla Es cual Tú eres el jefe del equipo Estoy seguro De que puedo confiar En tu buen criterio Seréis selfie Vosotros formáis El resto de equipo Ayudad Es cual En todo lo que haga falta Para que la misión Tenga éxito Vale Vamos con Director Es cual Un momento Me he olvidado de darte esto Es un objeto maldito Pero si lo utiliza Alguien con la fuerza suficiente Le será de gran ayuda Has obtenido una lámpara mágica Vale Pues antes de usar La lámpara mágica Hay que guardarla a partir Ahí Y vamos a usar la lámpara mágica En el siguiente vídeo Así que Hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!